Bienvenidos amigos de OtakuPress, en el anterior vídeo hablamos de cómo pueden conseguir el nuevo manga de Hanyo no Yashahime y hoy les presento las principales diferencias anime versus manga. Si veo muchos comentarios voy a continuar con la serie cuando llegue también la segunda temporada del anime. Además tendré una versión extendida de las diferencias en la web de OtakuPress y en este vídeo destacaré sólo lo principal porque realmente son muchísimos cambios, algunos la mayoría creo pequeñitos pero aún así, en términos generales creo que la esencia se mantendrá pero hay algunas cosillas que merecerán una explicación posterior así que antes de pasar con las diferencias les voy a resumir rápidamente el capítulo 1 del manga. La historia comienza con Towa en la escuela ya saben con su uniforme femenino, al parecer hay una serie de rumores por su apariencia ya que tiene el cabello blanco y los ojos bastante impactantes, sin embargo también su aura es la de un ser increíble y tiene hasta algunas fans de otros colegios. Una de ellas tenía un espíritu que le estaba robando energía y Towa se da cuenta. De hecho al igual que en el anime ella demuestra que se ha sentido como si no perteneciera a ese lugar, pero cuando caza espíritus o yokai su adrenalina sube y es cuando se siente realmente ella. Esa noche la chica es invitada por Towa al templo Higurashi y ella toma la daga de su familia y es así como derrota al espíritu malvado pero la niña se espanta y Towa no pudo conseguir una nueva amiga. Mientras tanto papá Sota y toda la familia que vimos en el anime la alentaban en su batalla. Es aquí cuando aparece la cien pies y la daga termina destrozada pero entonces Setsuna y Moroha llegan y luego antes de que la cien pies escape todas regresan a la era feudal. Este fue el súper rápido resumen del capítulo 1 del manga y por cierto esto incluye escenas de los episodios 1 al 4 del anime pero ahora sí comencemos con las principales diferencias anime versus manga. Al igual que en el anime la historia va de adelante hacia atrás pero esta vez avanzó un poquito más y tenemos cosas súper extrañas en cuanto a Towa principalmente. Diferencia número 1. La mayor diferencia para mí es que Towa no menciona a Setsuna en el primer capítulo de hecho pareciera que no la recuerda y esto lo digo porque en el manga parece sorprenderse cuando descubre que Moroha es su prima y Setsuna su hermana menor. Diferencia número 2. En el manga el árbol de las edades ya se comunicó con Moroha y Setsuna cuando ambas llegaron a la era actual y en el anime las tres estuvieron juntas para escuchar todo lo que el árbol les iba a decir de hecho esto ocurre cuando regresan a la era feudal así que es posible que tengamos otro encuentro pero habrá que esperar. Diferencia número 3. Por ahora podríamos suponer que fue el árbol quien permitió que Moroha y Setsuna cruzaran el portal ya que no hemos visto la escena del anime en la cual se abre el portal y las absorbe cuando estaban peleando con las cien pies. Sobre esto en el manga si hay una leve muy superficial mención sobre las perlas pero no a tal profundidad como conocimos en los primeros episodios del anime así que esto también está por explorarse. Además si recuerdan el anime fue por el Nenokubi que pudieron regresar a la era feudal pero hasta el momento no lo vemos no lo han mencionado así que quizás luego podamos tener más detalles de este yokai en el manga. Diferencia número 4. Towa no tenía nada más con ella cuando aparece en el mundo real en el anime a diferencia del manga que tiene dos bolsas una a cada lado así que lo que podemos suponer es que quizás el amo bonito le dio alguito de dinero o algo para sobrevivir en la era actual. Diferencia número 5. Según la traducción que encontré del manga Towa no tiene permitido hacer deportes porque su poder podría ser incontrolable y en el anime vemos su gimnasio y sus premios en el cuarto. Diferencia número 6. La casa de Towa es un departamento por lo que vemos en el anime pero en el manga se deja a entender que vive con el abuelo Higurashi o al menos aún no vemos la otra casa que sería la de papá Sota. Diferencia número 7. La personalidad de Mei siempre ha sido cariñosa con su hermana mayor pero en el manga es muchísimo muchísimo más y hasta medio acaparadora hasta en exceso diría yo aunque eso es algo clásico de algunos mangas también creo que es más despierta porque en el la casa del abuelo le pregunta sobre su tía Kagome y esto en el manga. En el anime más bien Mei le pide no luchar a su hermana pero en el manga se muestra como súper feliz de que Towa pelee al igual que todos los Higurashi. En mi opinión esto último fue de lo mejorcito que cambió en el manga. La personalidad de papá Sota también es mucho más guerrera como que no se calla nada porque sacó a su hija del colegio porque prácticamente le querían hacer cambiar el color de pelo y usar lentes aunque no lo necesitara. Diferencia número 8. Towa usa la daga de generaciones de su familia para derrotar a un espíritu y luego la daga se rompe con este yokai las 100 pies. En el anime no tenemos el personaje del espíritu de hecho tenemos otra pelea que es con unos matones que secuestraron a Mei y a sus abuelos en el templo. En ese momento en el anime Towa tenía la espada Kikuyumonji que según la mamá de Mei era un préstamo del museo. En el anime cuando Towa espanta a los matones aparece la 100 pies y obviamente ya está en problemas pero incluso con la espada rota la debilita y luego Setsuna le da el toque final para acabar con ella. En el manga Moroha y Setsuna toman la iniciativa en la pelea y para mí Towa se muestra como un poco más débil o en todo caso fue tal el shock que no pudo reaccionar adecuadamente. Además Setsuna le da una espada que probablemente es la misma pero no sabemos cómo es que llegó a ella así que esa escena inicial del episodio 1 del anime todavía no la hemos visto. De hecho la 100 pies es derrotada en la era actual en el anime pero en el manga todas van de inmediato a la era feudal y es aquí cuando Setsuna derrota alas y en pies. Diferencia número 9 en el anime las tres se quedan un tiempo yo diría algunos días en la era moderna pero en el manga todas regresan de inmediato. Como esto ocurre no hubo conversación sobre la mariposa de los sueños aún además no sabemos si el abuelo Higurashi le da la pata del yokai a Moroja que luego lo va a utilizar también como vimos en el anime. Tampoco hubo nada sobre el Nenokubi por esta razón así que creo que nos merecemos algunas explicaciones. Finalmente la diferencia número 10. Papazota le dio su maleta de emergencia para terremotos y emergencias en el manga según la traducción que encontré pero en el anime Moroja eligió o mejor dicho metió todo lo que podía en la maleta incluyendo una bicicleta y le dejó una buena deuda al tío Sota. Así que no sabemos si es que hay una bici o no en esa maleta ni tuvimos tampoco la bonita despedida de la familia Higurashi aunque queda claro que papazota sabía que Moroja era su sobrina. Y hasta aquí tenemos las principales diferencias en mi opinión pero ya les decía que no son todas así que de eso me voy a encargar en el blog www.otakupress.pe. ¿Qué les pareció Inu fans? ¿Encontraron otra diferencia que debamos destacar? Déjenlo en los comentarios y recuerden ver los vídeos de Hanyo no Yashahime del canal para ponerse al día. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos la próxima semana.